La Dirección de Diversidad Sexual ha confirmado la apertura de oficinas temporales en la Región 227 junto a la Plaza Cancún Mall. La coordinadora de la dirección, Línger Méndez, explicó que esta ubicación servirá como un espacio provisional mientras se establece la sede definitiva. Méndez detalló que las oficinas permanentes estarán situadas en el primer cuadro de la ciudad, específicamente entre la avenida Tulum y la avenida Nader, en el antiguo espacio de Sipina. La transición a esta nueva ubicación busca facilitar el acceso a los servicios ofrecidos y a la accesibilidad de la misma, aunado a que trabajarán en coordinación con otras dependencias que están ubicadas en el centro de la ciudad. Nuestras oficinas, además algo muy chistoso porque nos habían puesto en las 227 al lado de la MOL, donde está el CEDIS, pero ya nos comentaron que nos van a volver a mover. Es por el momento, estamos viendo la posición de la avenida con el apoyo de nuestra secretaria Berenice Sosa, que nos van a pasar de esa zona por el palacio porque obviamente necesitamos trabajar de la mano con todas las dependencias. Estaban buscando esas acciones para que podamos estar, pero por el momento vamos a estar en la 227. Ya después de un cambio, obviamente informaremos dónde van a estar nuevamente instaladas las oficinas. ¿Pero se buscaría que sea en el primer cuadro de la ciudad? Se buscaría, de hecho, aquí cerquita, allá donde estaba Cepina, entonces ahí vamos a estar instaladas completamente las oficinas. Pero por el momento, la 227, ahí vamos a estar recibiéndolos con los brazos abiertos, con todos los proyectos que tengamos, ahí vamos a estar trabajando. En tanto, se espera que las oficinas provisionales comiencen a operar en las próximas semanas, brindando apoyo y recursos a la población en temas de diversidad. La apertura definitiva en el centro de la ciudad está planificada para los próximos meses con el objetivo de mejorar la visibilidad y la atención a las necesidades de la comunidad. Con imágenes de Diego Pecha, informó para Notivision, Joel Poole.